Música Muy nervioso, muy nervioso estuvo apretado, estuvo apretado pero bueno, Messi sacó la casta al último Di María, golazo, el mejor que estaba jugando y el chocolate suyo es amargo pero mirá, me la pongo y va para que vea que somos todos amigos acá en Brasil ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Decime qué se siente! Muy sufrido, muy, muy sufrido la verdad que tampoco llegamos al área, no llegamos Suiza tampoco nos llegó, no quería llegar a los penales una cosa increíble, la verdad que Di María nos salvó Messi tampoco hoy estuvo pero la verdad que hay que bancarlo No tenés ni boya No, cero vos, alentamos toda la tarde hermano Se terminó cuando se acompañaron a Garganta pero bueno, lo importante es que se ganó y pasamos a cuarto y vamos por todo Argentina no jugó bien pero estos son los partidos que hay que ganar no importa nada, hay que ganar para salir campeones sufrimos mucho sufrimos los gritos de los brasileros pero escuchá, como siempre Argentina siempre puede se disfruta doblemente se disfruta más cuando se gana así sí creo que los suizos jugaron bien pero hay que ganar medio a cero con eso alcanza para seguir adelante vamos a mejorar, vamos a mejorar, vamos Lionel, va a aparecer Angelito Rey deportivo Messi, pero igual seguimos adelante, vamos Argentina carajo te dije que era un partido difícil pero que lo ganamos con la aparición de Di María, ahí está vamos Argentina muchos nervios, demasiados estaba rodeada de brasileros estoy dudando en volver a algún otro porque la voy a hacer bastante mal pero igual la alegría que sentí en gritar ese gol y gritárselos en la cara no tiene comparación todo lo que nos gritaron durante el partido se lo devolví para todo el partido muy tenso muy difícil pero bueno, ganamos los brasileros hincharon por Suiza todo el partido era insoportable tuvimos que pelear sufriendo y encima con los brazucas acá Suiza, Suiza pero bueno, ganamos, ¿sabes qué? va Brasilero me decían, es un trámite y le digo, ¿qué trámite? acá hay que meterle un gol y vamos a ver, con un gol y eso le gana más pero mira cuánto sufrimos pero siempre aparece Leo y bueno pase... gol ¡Quién se ha tomado todo el vino! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Quién se ha tomado todo el vino! ¡Oh, oh, oh! ¡Bien! ¡Mi palmeo me la matan! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!